Esta invitación es para ti, profesionales del área de la salud, de enfermería, medicina, ciencias sociales, auxiliares de enfermería y estudiantes de últimos semestres. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, en convenio con la Corporación Acunando, les invita al Diplomado de Lactancia Humana. Recuerden que la lactancia es una de las prácticas ancestrales que favorece la seguridad alimentaria a nivel mundial. Será dictado por profesionales de diferentes áreas del conocimiento. Les invito entonces a que indaguen el contenido y se inscriban.